año 2014. Asimismo, se está gestionando desde esta Dirección General el desarrollo del segundo programa de inversiones de municipios especialmente identificados con la Red Natura 2000. Este programa se inició con la firma de sendos convenios de colaboración, como usted bien ha dicho, con los grupos Iberdrola y Endesa, para la materialización de inversiones en Extremadura durante el periodo 2008-2012. Por último, decirle que buscaremos con todo nuestro empeño fondos económicos como contraprestación en aquellas empresas nacionales e internacionales que aún tienen intereses en Extremadura y arrojan suculentos beneficios y que, sin duda, repercutirán en el bien de nuestros pueblos, nuestros montes y de nuestra gente. Gracias, señor director general. Señor Rodríguez Osuna, tiene usted cinco minutos en su turno de réplica. Muchas gracias por su intervención, igualmente pedagógica que la anterior. He escuchado que ha dicho usted que van a seguir apostando por las cosas que ya se venían haciendo en la anterior legislatura. Ha hablado de la legislación, de la directiva hábitat, de fomentar el desarrollo rural, de firmar convenios interadministrativos. Hace usted alusión a los convenios que ya estaban firmados con el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino hasta el 2014. Y habla de algo que me parece interesante y que estaremos vigilantes para que se lleve a cabo, que es llenar los centros de interpretación con personal, las ayudas a los particulares y las ayudas para el desarrollo sostenible en esos espacios. Lo que sí le preguntaba yo, que es de lo que no ha dicho nada, ha dejado al final una pincelada respecto a que van a intentar buscar esos fondos que hasta ahora se habían gestionado con esas grandes empresas del IBEX que ya estaban en Extremadura antes de que llegara este Gobierno. No sabemos nada. Y es lo que yo preguntaba si se ha hecho alguna gestión con estas empresas, con este convenio que acaba en 2012, que finaliza ahora y que ha permitido, pues, que con ese convenio que se suscribió en 2008, una inversión desde 40.000 euros a 100.000 euros en municipios, una inversión de más de 20 millones de euros. Unos convenios que han tenido por objeto rehabilitar zonas de regalada, sellar vertederos, reforestar, actuaciones de ahorro y eficiencia energética, puesta en marcha de infraestructura eléctrica y creación de espacios socioculturales en los municipios. Cuando yo me refería al mantenimiento de los proyectos, no solamente me refería a los convenios administrativos, sino, concretamente, a estos convenios que se han cerrado con las compañías eléctricas Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa, que finalizan este año esas inversiones, que han supuesto 20 millones de euros en este periodo de tres años. Y, como bien le he dicho, son ayudas que iban desde los 40 hasta los 100.000 euros en el primer año y de los 40 hasta los 80 en el segundo año en función del número de habitantes. Un dinero con el que se han ejecutado obras como la rehabilitación de antiguos molinos, instalación de energías renovables en los edificios públicos, construcción de áreas de recreo y turística, renovación de líneas de alumbrado de bajo consumo en todos los ayuntamientos, etcétera, etcétera. No quiero alargarme, pero era el objetivo fundamental el saber y el tener conocimiento si ya se han iniciado esas gestiones para renovar esos convenios o si, por el contrario, tendremos que lamentar de que esos municipios de la red natura –se confirma que esos municipios de la red natura del próximo año se quedarán sin esos convenios y sin inversiones por falta de partida presupuestaria. Es una cantidad bastante importante la que se ha conseguido en la firma de esos convenios con la eléctrica, más de 20 millones de euros en dos años de inversiones en este tipo de infraestructura. Y, evidentemente, cuando hablamos de seguir ayudando a estos municipios, de seguir desarrollando estos pueblos, todo ello hay que ponerle el apellido presupuestario. Es decir, las intenciones están bastante bien dentro de la voluntad política y entendemos que no solamente los futuros presupuestos, cuando estén, tendrán que venir reflejados de alguna manera, sino que en el supuesto de que se estén avanzando algún tipo de contactos para mantener esos proyectos, pues que tengamos conocimiento de los mismos. Le digo, yo le deseo la mejor de la suerte en esta etapa en la que usted va a afrontar como director general de Medio Ambiente, pero también le digo que desde el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista estaremos vigilantes, porque parte de todas estas medidas que se consiguieron con esfuerzo y trabajo, sin coste para la Administración, se sigan manteniendo, suponemos que gracias a la capacidad negociadora del nuevo Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Rodrigo Osuna. Señor director general, tiene usted cinco minutos en su turno de dúplica. Sí, pues decir que es verdad que han existido estos convenios, estamos detrás de ellos negociándolos e incluso vamos a intentar mejorarlos. De hecho, es mi compromiso personal, es uno de los motivos por lo que estoy aquí sentado hoy. Y sobre todo voy a explicarle un poco, no tenía pensado hablar hoy del tema, pero estoy buscando 40 millones de euros. 40 millones de euros, que voy a ver si soy capaz de conseguirlos, que sobre todo irán destinados a tratamientos helvícolas, que serían algo así como los desbroces, las podas, entresacas, etcétera, que darían trabajo a 2.000 personas durante un periodo de ocho meses actuando en 30.000 hectáreas de monte. Algo así de sencillo, en cuatro ideas, solo necesitamos ese dinero que lo estamos buscando ya con, pues, sobre todo los grandes bancos. Cuando vengo por la radio escucho al Banco Santander líneas de sostenibilidad ambiental, etcétera, lo único que se me ocurre es parar el coche para intentar apuntar la idea y ponerme en contacto con ellos. Así como con Bankia, con la Caixa, vamos, hemos estado en Madrid el otro día, hemos conseguido 500.000 euros más, es poco a poco, pero ya le digo, son 40 millones de euros que nos va a costar conseguirlos, pero que es mi esfuerzo, es mi propósito y vamos a intentar conseguirlo. Y digamos que el presupuesto está cerrado en base a las tarifas de precios de los proyectos del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de mi Dirección General. Y en esas estamos buscando, intentando tener un hueco para que se nos reciba. Estoy esperando todavía que me reciba el presidente de la Caja de Extremadura para ver qué puede dedicarnos, porque soy consciente de que hay obra social y cultural dentro de Caja de Extremadura, pero no destina ni un céntimo a la obra medioambiental. O sea, esa es nuestra línea de trabajo. Y continuaremos, por supuesto, también con los convenios que hay firmados, con Iberdrola, con Endesa, etcétera. Pero el objetivo clave es el que le acabo de decir que ahora. Gracias, señor director general. Una vez sustanciadas las preguntas, se levanta la sesión.